El Ejército Nacional, con el objetivo de trabajar de manera articulada con las comunidades más vulnerables en el norte del país y apoyarlas de manera continua, activó el Batallón de Apoyo de Acción Integral y Desarrollo Nº 1 el 2 de septiembre de 2017, el cual se dispuso a que ejerciera su misión institucional en los departamentos del Cesar, Atlántico, La Guajira, Bolívar y Magdalena. Actualmente, esta unidad tiene su sede en el Cantón Militar de la 10ª Brigada, ubicado en Valledupar, Cesar, donde se realizó una ceremonia para celebrar esta importante fecha. De esta manera, conmemoramos con orgullo los cuatro años de servicio a la población, tiempo en el cual se ha trabajado de la mano con la Asociación de Acción Unificada, fortaleciendo el subsistema de acción integral del Ejército Nacional y permitiendo desarrollar diferentes actividades con instituciones privadas y gubernamentales que han beneficiado a las comunidades de la región. Asimismo, hemos dispuesto controles psicológicos, jornadas de apoyo al desarrollo, mercados campesinos, ferias de servicios, cines al parque, pintando murales, conservación de parques y monumentos, charlas y conferencias, entre otras. Por tanto, reafirmamos el compromiso de nuestros soldados del Batallón de Apoyo de Acción Integral y Desarrollo Número 1, quienes continuarán trabajando por la reconstrucción del tejido social en la jurisdicción de la Primera División del Ejército Nacional. Gracias. 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 Gracias.